Muy buenos días, padres de familia y comunidad educativa en general. El día de hoy queremos enviarles un saludo y además recordarles el compromiso que tenemos el día de mañana, que es nuestra última reunión de este año, donde vamos a entregar las notas y los resultados finales del tercer periodo y además vamos a realizar la prematrícula para el año 2024. Es súper importante su asistencia y su puntualidad. Recordemos que la reunión del bachillerato es a las 7 de la mañana y el de la primaria y preescolar es a las 10 de la mañana. También es muy importante recordarles, padres, que teniendo en cuenta que mañana vamos a trabajar, el día lunes los estudiantes no tienen clase. Y aquellos padres de familia que nos han manifestado a través de WhatsApp, a algunos profes, su imposibilidad de asistir a la reunión por alguna situación, es importante que miren quién de la familia puede hacer presencia y cumplir con esta cita o de lo contrario no pueden enviar al estudiante a estudiar hasta que ustedes no se presenten, ya que como les hemos manifestado una y otra vez, es muy muy importante su asistencia, su presencia y su actitud en esta reunión, ya que no nos volvemos a ver hasta el 2 de diciembre, que es nuestra clausura. Entonces papás, los esperamos mañana muy puntuales, con la mejor energía y con los brazos abiertos. Muchas gracias, un feliz día para todos.